Hola, soy JSKL y conversamos con Benji Villalobos. Muy contento, estoy muy entusiasmado por estar acá. Darles gracias primero a Dios porque él va poniendo realmente las oportunidades cuando realmente uno las ha trabajado para él. La verdad que vengo a sumar, a trabajar primeramente, respetando el trabajo que viene haciendo Henry Caravantes y Beitesco que estaba acá. Bueno, mi postura siempre va a ser trabajar. Si se da la oportunidad de afrontarla, estoy muy motivado, muy contento, muy atraído. Tengo que aprovechar todos los entrenamientos para mostrar lo mejor de mí. Y la verdad que si tengo que ver minutos o no, eso realmente ahora mismo no lo estoy pensando. Estoy en el trabajar, en prepararme y aprovechar con la oportunidad que se presente. Benji, que tanta importancia le resta, que el profesor tome la determinación de llamarte en un momento donde se detiene un partido de amistoso entrenamiento. La verdad que siempre está en la selección, sea para entrenar, sea para jugar, sea un microciclo. Tenga o no tenga partido, siempre es importante para uno. Deja una imagen de que uno realmente quiere estar acá. Y bueno, siempre he tenido la mentalidad de estar acá. Aunque uno esté trabajando con su equipo, siempre tiene el reojo de la selección. Cualquier jugador de un país tiene la mentalidad siempre de llegar a la selección. Y ese realmente es mi caso. Siempre he estado muy pendiente y siempre he estado abierto por estar acá. Pero bueno, realmente estoy muy agradecido por estar en esta oportunidad. ¿Cuál ha sido tu reacción al conocer también convocatoria de selección nuevamente, Benji? Sí, estoy muy contento. Estuve en el 2018 cuando era el profe. Tuve la oportunidad de estar en un partido. Y la verdad que me siento muy motivado, optimista de lo que se puede hacer, de mostrar mis capacidades. Por eso se me ha llamado y creo que tengo que aprovechar todas las oportunidades de los entrenamientos para poder mostrarlo. A ver, Benji, ¿cómo te sientes por esta nueva importante convocatoria? Islandia no es una selección que se enfrenta todos los días. ¿Cómo te sientes, Benji Villalobos? Sí, como lo he repetido, estoy motivado, bastante optimista. Creo que llegó el momento de mostrar mis capacidades. Ya las he mostrado a mi equipo. Ahora creo que lo que he hecho allá se está reflejando. Por eso se me ha llamado y creo que estamos preparados. Estoy bastante motivado de volver acá, compartir con mis compañeros. Y bueno, creo que cualquier jugador quisiera estar acá en mi posición y creo que me siento privilegiado de estar acá. ¿Y del rival?